Buen día. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bien, gracias, gracias por la entrevista. ¿Cuándo se dieron ustedes con esta antena y qué nos podés contar de esto? Mira, esto se dio hace dos días o tres, cuando bueno, se comenzaron a notar esas antenas. En un caso puntual, una que se dio, que le decimos nosotros acá, la antena palmera, porque estaba camuflada en una palmera altísima. Esta la vieron unos colegas, unos chicos colegas, la vieron en la zona del cementerio, porque está el cementerio municipal y frente al cementerio municipal está el cementerio privado, el cementerio parque, y la vieron ahí. Cuando la vieron los chicos, todos los medios comenzaron, porque ya nos pasó con eso de las interferencias, en algún momento me he encontrado una antena también que interfería a radios, y bueno, un poco con esa experiencia, los chicos comenzaron a buscar, encontraron otra camuflada en un tanque y así. Bueno, se importó la principalidad, porque se enteró por los medios, la gente del municipio envió sus inspectores. Ellos hablan de empresarios, de empresas, que son antenas de empresas, pero tampoco dicen claramente de qué empresas. Nosotros tenemos, por ahí una vaga idea, por las ubicaciones, la del cementerio parque, es de una familia, que en algún momento el jefe de familia, que son hoy los dueños del cementerio parque, fue dueño del medio de comunicación, pero no sé si la puso él o se dio lugar, eso no está claro. Lo que sí sabemos que son antenas que no están habilitadas, que nunca pidieron permiso, que están en zonas en las que no se pueden colocar, y que no sabemos cuál es la intención, o sea, qué función cumplen. Sabemos que hoy la municipalidad envió inspectores para tratar de justamente hacer un relevamiento y no les permitieron el ingreso. Y claro, como son domicilios privados, no se pueden ingresar, por ende el abogado de la municipalidad, la gente ilegal, está preparando toda la documentación para que ya había seguramente judicial que les permiten el ingreso, o en todo caso, se va a intimar a los propietarios de esos terrenos a informarse de las antenas. Ahora, Mónica, ¿pero es lo que nosotros estamos viendo? ¿Una antena que le intentan camuflar de palmera? Sí, la antena palmera le decimos. ¿Pero es una cuestión estética o para que la gente no reclame? No, lo que pasa es que cuando van a ser habilitadas, obviamente es para disfrazarlas, para descubrirlas, para que no se vean, eso es patearo. Ahora, para que no se vean porque no se las habilitaron, ¿cuál es la intención de la antena? No sé, jorobar a otras antenas, o simplemente alimitar trabajando con equipos de radio, o FM, o HF, o ¿cómo se llama nosotros? O HF. Claro, no sé, no se sabe, pero es raro, es raro. Y en todo caso se tiene que informar, se tiene que habilitar, como todos los que tenemos una antena la tenemos que habilitar. ¿Es de Telecom personal esta antena? No, vos sabés por este digo, yo no puedo decir eso porque son terrenos privados, porque no son solo domicilios. Y lo que puede ocurrir también es que los dueños de esos terrenos se les hayan alquilado a estas empresas, como decís vos, que puede ser esta, la que nombraste, por una buena plata, pero primero hay que conseguirse un permiso de habilitación. Y ya te digo, hoy el municipio ha confirmado que no lo tienen. No tienen permiso. Así que bueno, lo que nos ha dicho la gente de la municipalidad es que hasta el lunes, a más tardar, ya se va a saber de quiénes son, qué función cumplen, y bueno, obviamente se les va a pedir que cumplan con los requisitos, como a todo el resto. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. No, por favor, por favor, chicos. Que tengan un buen fin de semana largo. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.